Hola compañeros colaboradores y líderes de la División Centro Sur, los saluda su amigo y seguidor de la misión David Flores. Como ya es sabido, la Alta Dirección ha decidido hacer realidad la estrategia madre de la Subdirección de Distribución mediante la Organización por Procesos. Y es, a través de esta cápsula y otras subsecuentes, que habré de explicarles en qué consiste y cómo habremos de implementarla. Primero, el concepto. ¿Qué es una OPP? Es una organización que se forma en torno a los procesos que producen los bienes y servicios que el cliente necesita. Para esto es importante entender qué es un proceso. Es la suma de actividades que juntas y solamente juntas producen los bienes y servicios que el cliente necesita. ¿Y qué requieren los procesos? Primero, ser diseñados correctamente sin reproceso. Luego, profesionales que puedan hacer su labor sin supervisión o revisión. ¿Cómo habrá de ser ese diseño? En una organización convencional, el cliente se alinea a la organización. En una OPP, la organización se alinea al cliente, quien es el eje y la gran razón de ser de la organización. ¿Y quiénes habrán de atender esos procesos? El dueño de proceso es un profesional interesado en asegurar la correcta realización de sus tareas. No es la realización de las labores de un departamento. Es la realización exitosa y completa del proceso de principio a fin. Mientras tanto, el líder del proceso es un facilitador de los dueños de proceso. ¿Y cuáles son esos procesos? En la próxima cápsula se los explicaré. No se la pierdan. 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 No se la pierdan